La flexibilidad y la difusión en todos los segmentos son algunas de las claves que han hecho que el sector del renting no pare de expandirse durante los últimos seis años. El crecimiento total del parque durante ese periodo ha sido casi de un 79%, pasando de 450.000 unidades en 2015 a las 800.000 actuales. En lo que tiene que ver con los clientes, durante los últimos seis años se han sumado casi 195.000 nuevos, lo que significa que se ha multiplicado la clientela del sector en 4,5 puntos. Las empresas pequeñas, los autónomos y particulares, han aumentado en 22 puntos su peso en renting, copando ya el 96% del incremento del parque durante este tiempo. Los vehículos de energías alternativas han sido otros de los que tampoco han dejado de ganar peso en las matriculaciones. Incrementan su representación en 28 puntos porcentuales. Además de la flexibilidad y la difusión en todos los sectores del cliente, la receta para este gran crecimiento se basa también en la calidad del servicio que ofrece el sector del renting, la proactividad o la búsqueda de la excelencia en el trato con el cliente. La sostenibilidad, conectividad, electrificación o digitalización en los que el renting es pionero son otros de los factores que están posibilitando el cambio de concepto de la movilidad en España.